Rizaraldenses como me les ha ido Uy, yo les cuento que en estos días casi, pero casi me muerde un perro de esos que llaman de razas peligrosas Como los tales Bull Terrier, Pitbull y Doberman Imagínense que iba por todo el centro de mi bella Pereira Cuando un perro de esos lo llevaban dos pelados Y el vento animal no tenía bozal Menos mal que yo en la finca practico varios deportes que me mantienen el físico al día Como la vuelta al potrero, súbete al árbol más alto y brinca, brinca Después de ese susto tan berraco, le pregunté sobre el tema a un amigo de la gobernación de Rizaralda Experto en la tenencia de perros Imagínense que existe hasta una ley Si mi memoria no falla, es la ley 746 de 2002 Que establece normas que deben cumplir los dueños de estos animales Una ley, en la calle Todo perro de raza peligrosa debe llevar correa o tradilla Y bozal, si va sin bozal, puede llamar a la policía O informar sobre este hecho al CAI más cercano La policía puede trasladarlo al CAI y hacerle al propietario del animal Una notificación que luego se envía a la Secretaría de Gobierno Donde se inicia proceso sancionatorio contra ese irresponsable Ojo, la investigación puede terminar con una sanción Que inicialmente puede ser el pago de una multa Pero que puede llegar hasta el decomiso del animal Como si fuera poco Los propietarios deben ubicar el aviso en la casa Para que adviertan a la comunidad de que allí vive un animal de raza peligrosa Mejor dicho, con tanto peligro ¿No creen que es mejor adoptar un perrito bien cariñoso Que gastarse la platica comprando un animal de raza peligrosa? Y no se les olvide, siempre que saquen a pasear cualquier perrito Lleven la bolsita para recoger los excrementos Recuerde que esos excrementos pueden contaminar el medio ambiente Y traer enfermedades de salud pública También es importante que mantengan desparasitado al animal Y el carnet de vacunación a la mano Miren que no es por ganas de molestar Más o menos en un año Se pueden presentar entre 2.500 y 2.800 mordeduras Por animales potencialmente transmisorias de la rabia Piense ciudadano